¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que uno puede estar hoy viendo en el mercado? Las opciones que hay obviamente que son muy amplias, pero también pensando en lo que se viene y en un futuro que nos va a tener seguramente con grandes cambios de movilidad. Creo que cuando hablamos y pensamos en tecnología, es un tema en el cual de repente en 5 o 10 años vamos a estar muy distinto a lo que estamos hoy. Entonces me parece que es un tema muy lindo para ir. A pesar de que hoy pensamos de repente, estamos bastante avanzados, ¿no? Bueno, uno se imagina, ¿no? Hace unos años, yo tengo 30 y pico, ¿no? Y cuando éramos chicos íbamos en el auto sin ningún tipo de seguridad muchas veces. Había un montón de cosas que la gente no tenía ni siquiera la costumbre de ponerse cinturón de seguridad. Y esto, hoy estamos recontra avanzados, ¿no? Perdón, y a veces cuando teníamos la chance de comprar un auto, te decían, ¿vienen con radio? ¿Se trae la radio? ¿Tiene aire? Fue el aire acondicionado. Claro. Son todas las cosas que ahora... Los mapas, el tema de las calles y demás. El confort realmente, la experiencia es una cosa que se ha disparado. Exactamente. Y sobre todo, lo que estamos hoy percibiendo es que, bueno, ya va más allá de solamente el soporte tecnológico de la pantalla de la central multimedia, sino que además vamos avanzando hacia, bueno, realmente ecosistema de conectividad. Entonces hoy, bueno, yo les voy a contar un poco lo que está haciendo Cherult en Uruguay, que es algo bastante innovador, bastante interesante para lo que es el mercado, o la verdad que están dando un paso adelante, no solamente en Uruguay, sino en la región, que tiene que ver con OnStar. OnStar es, bueno, es un sistema, como les decía, un ecosistema realmente que hace converger todo esto que estamos hablando. O sea, no solamente tener una pantalla con los mapas, como decía Cuca, sino tener toda una gama de funcionalidades centralizadas en el auto y hacerlo, bueno, justamente mucho más inteligente. Ahí lo están viendo. Bueno, esta semana tuve la chance de estar probándolo. No solamente en el funcionamiento y en cuestiones más técnicas, que no es tanto a lo que nos vamos a referir, sino en, bueno, qué te permite hacer el auto y qué te permite a vos como usuario tener a nivel de confort y a nivel de asistencia. Entonces, OnStar es un sistema que lo que tiene como principal característica es que te va a estar acompañando en toda la experiencia de manejo. Ya no solamente como conductor, sino como núcleo familiar y como usuario de un sistema que ahí lo están viendo, que tiene no solamente esa botonera en la parte superior de lo que es el auto, en el cual vos podés, por un lado, hablar con un asistente, o sea, asistencia 24-7, de consultas técnicas, de consultas de cualquier cuestión que tenga que ver con el manejo del propio auto. O sea, vos podés pedir que te hagan en tiempo real un diagnóstico de cómo está el auto. O sea, desde cómo está el aire de las ruedas hasta cuestiones mucho más importantes con respecto al funcionamiento de los airbags. O sea, todo lo que tiene que ver con cómo está equipado el auto está centrado en la tecnología y en los sensores que permiten que vos sepas que está todo bien. Eso por un lado. Después también hay otra funcionalidad que puede ser la de, obviamente, reportar emergencias. Tiene un sistema de emergencia automática. Si vos, lamentablemente, tenés un siniestro, que es algo para lo cual hay que estar preparado. Y por eso estos autos, esta tecnología está vinculada a eso. Porque, bueno, uno no quiere que pase nada, pero puede pasar. Y sabemos que la ciudad está complicada, sabemos que el tránsito a veces se vuelve loco y que a veces puede haber algún tipo de siniestro. Cuando hay un siniestro, hay un sistema automático que tiene también OnStar que lo que permite es, en tiempo real, estar alertando a las autoridades, bomberos, policía, etc. Servicios, obviamente, de emergencia. Y vos no tenés que hacer nada. Simplemente, a través, como decía, del sistema, bueno, te va a avisar que estás teniendo un siniestro. Y eso es algo, bueno, una herramienta muy interesante. Hoy, por hoy, eso no existe, no está... Y después también, obviamente, el usuario puede hacer, nosotros conductores, vemos un siniestro, vemos que está pasando algo que no nos involucra a nosotros, pero que sí está en nuestro entorno, también lo podemos estar ahí, de alguna manera, reportando. Con lo cual, uno lo que tiene ahí es la posibilidad de estar, de alguna manera, todo el tiempo conectado, ¿no? O sea, uno siente que no está solo la experiencia, sino que está... Está más protegido. Más protegido, exactamente, y acompañado. Y, bueno, esa es una de las partes, ¿no? La parte más de asistencia que tiene OnStar, que, bueno, obviamente, como le decía, es algo bastante novedoso. No hay otras experiencias de tener esta posibilidad de estar dentro del auto ya tan acompañado. Después, obviamente, que está la otra parte, que es la que a mucha gente más le interesa, que tiene que ver con la funcionalidad de la central multimedia, ¿no? O sea, una pantalla, en la mayoría de los casos, viene equipada con una pantalla de 8 pulgadas, muy generosa, con un sistema que se llama, bueno, MyLink de Chevrolet, que lo que te va a permitir, básicamente, es conectarte a, no solamente a las aplicaciones de Android o de iOS, sino, además, también poder tener en tiempo real un montón de información sobre lo que está sucediendo en el tránsito, como decía, de vuelta, con el tema del auto y demás, lo cual también es muy interesante para la conducción. O sea, las ayudas de conducción que vienen incluidas son muy interesantes. En este caso, la prueba que yo hice fue con el Cereo de Cruz, que es un auto, obviamente, que está dentro de las gamas más full, pero la verdad es que está bastante extendido en toda la gama de Chevrolet, en casi todas las líneas, en casi todos los segmentos, tenemos esta posibilidad de la navegación con el Wi-Fi propio. Y acá ustedes miran, un auto con Wi-Fi propio, bueno, parecería ser algo medio que todavía no mucha gente está habituada. Bueno, este sistema también lo incluye. Y esto lo que te permite a vos es no solamente tener una mejor conectividad en términos de velocidad y de respuesta, sino que también toda tu familia, en los autos familiares, pueden ir conectados ahí. Y está muy bueno. La verdad que es algo interesante, que quizás mucha gente todavía lo ve como algo no del presente, pero que ya está. Ya está la opción. Y uno puede estar al mismo tiempo con hasta 7, 8 dispositivos. De repente uno está viendo una serie, otro está escuchando música. O sea, esa central de servicios multimedia la estuve probando y la verdad que funciona muy bien. Y como decía, tiene una amplia conectividad con distintos servicios que ya estamos hablando, obviamente, de la otra faceta, la faceta más del entretenimiento. O sea, hablamos de la seguridad primero y ahora estamos hablando del entretenimiento. Y después tiene otra cosa que me pareció muy interesante y que también me parece lo más innovador que tiene este sistema, que es que vos podés tener la aplicación de MyCherolet, que lo que te permite es hacer un montón de cosas a nivel remoto. ¿Por qué? Porque, bueno, el auto tiene Wi-Fi. Entonces, tiene una conectividad total. Si vos lo dejás estacionado y te vas a otro lado, el auto sigue con conectividad. Entonces, vos lo que podés hacer con la aplicación, que ahí lo estamos viendo, es, obviamente, instalarla, hacer toda la parte de verificación y, pues, prender el aire acondicionado, prender el auto. Cuando entras, está fresquito. Exacto. De calentito. Andar alertas. Si lo perdés, obviamente, lo podés... Si lo perdés, perdón, mejor dicho, lo perdés. Si te lo hurtan, si te lo hurtan, si te lo roban, vos lo podés rápidamente... No te acordás de donde lo estacionaba. También. ¿En serio? Sí, te podés tener, obviamente, un aviso. Entonces, pasa mucho en los shoppings que decís, yo lo dejé en el aire, en el aire, en el aire, en el aire. No, tal cual. Sí, también, te avisa. Entonces, bueno, a través de la aplicación, también, uno puede tener un control de lo que está sucediendo en el auto. También, por ejemplo, en algunos modelos hay sensores. O sea, que si pasa algo en el auto, te avisa. Mirá que, obviamente, acá estamos... Ojalá que no le pase a nadie, pero si justo tenés un siniestro con el auto estacionado, te va a avisar, te va a decir algo sucedió porque va a detectar que hay un movimiento extraño. Entonces, la aplicación también... Yo pensé que, de repente, iba a ser algo más como un mero... Juguete. Claro. No, y la verdad que me pareció que es muy interesante, que es muy útil para poder estar de forma remota trabajando también o pensando en el tema del auto. Así que, bueno, son algunas de las cosas... La verdad que es un sistema que después tiene también, obviamente, las cuestiones más de la ayuda de manejo, ¿no? Todas las cuestiones de seguridad, todos los sensores de estacionamiento, el estacionamiento automático, ¿no? O sea, este modelo tiene un montón de funcionalidades más. Obviamente que después ustedes tendrán que ver dentro de la gama de Chevrolet cuáles lo tienen y cuáles no. Pero la conclusión de todo esto es que en el mercado hoy tenemos autos que realmente están pensando en un ecosistema integrado con Internet como protagonista y con la tecnología como un elemento, ya no solamente accesorio como algo para dar un diferencial, sino como algo que realmente es una funcionalidad que después la vamos a necesitar o vamos a sentir que es tan importante como tener un buen cinturón de seguridad, como tener un buen observo aquí y demás. Me parece que, bueno, nada, la experiencia de manejo... Ahí vemos algunos de los sensores de ayudas automáticas que tiene el auto, el stop and start. Bueno, hay como distintas cosas que uno puede ir activando y desactivando y probando ahí la experiencia que... Ahora me encantó. Como un avión eso ya. Está bueno, uno se siente como un avión porque por un lado tiene como asistencia, puedes tocar un botón y hablar con alguien que te asiste, ¿no? Eso tiene como una experiencia media de avión tal cual. Y ahí vemos, por ejemplo, el tema del sensor de, como le decía, de estacionamiento automático que también mucha gente está bueno, ¿no? O sea, vos tenés un auto grande, un sedán, a veces hay pocos lugares para estacionar y está bueno tener una cámara reversa con una buena pantalla que te den tiempo real una buena indicación de lo que estás haciendo porque te protege a vos y protege al otro, ¿no? O sea, te evita un mal momento de repente si tenés que estacionar en un lugar pequeño. Así que nada, me parece que esa suda de parking también mucha gente la va a valorar mucho. No solamente un lujo, sino que ya hoy por hoy está incluida en la propuesta. Un camino de ida. Y el andar de ida, ¿no? Claro, es un camino de andar de expectabilidad. Sí, bueno, obviamente este auto con una caja CVT espectacular, automática, que también yo estoy acostumbrado mucho más al manual y la verdad que me encantó la experiencia de manejo. Todo eso creo que ya está dentro de un estándar, ¿no? O sea, creo que lo que les conté hoy es un poco lo que está viniendo como innovación, como disrupción, a lo que ya venimos viendo que son autos que realmente vienen muy bien equipados. Este auto, además, esta gama de autos de Chevrolet tiene cinco estrellas en la Tenancap. Eso es muy importante. O sea, quiere decir que son los autos que están hoy, no es la única marca, por supuesto, pero está dentro de las marcas top en cuanto a las verificaciones de seguridad, a las certificaciones de seguridad. Con lo cual también eso es algo muy importante. Antes uno no pensaba tanto en eso. Y hoy es muy importante pensar que los autos vengan certificados y preparados para todo lo que pueda suceder. Obviamente uno siempre espera que la experiencia sea la mejor, pero bueno. Bueno, pero ya salís con una cierta tranquilidad. Exacto, salís con un respaldo y con un confort que es otra cosa. Así que nada, me parece que eso es algo que vamos a ir siguiendo y vamos a ver cómo reacciona el mercado. Porque bueno, Chevrolet introduce esta nueva novedad, esta variante interesante. Seguramente esto haga que todo el mercado y toda la industria automotriz también en nuestro país empiece a darnos más opciones y a darnos este nivel de confort que está buenísimo. Antes elegíamos si era el más lindo, si nos gustaba el color y ahora... El color sigue siendo importante. Es importante. La pantalla también. Está bien, pero mirá que muchas veces cuando deciste, me gustaba el blanco, no, pero no, demoran por determinada situación. Ah, tenés el gris. Bueno, hay un tema con el tema de los microchips y la entrega de autos. Hay un momento bastante complejo. Eso en un año y medio se debería solucionar. Está habiendo un problema de entrega de componentes electrónicos por la pandemia, bueno, por un montón de factores que han habido. Eso ha atrasado mucho también la producción en muchos países. En Uruguay, por lo que tengo entendido, no tanto, o sea, no hemos sufrido tanto, pero en otros países hay demoras enormes en la entrega de algunas marcas por... Sí, a mí me está demorando que me entreguen el mío por un microchip que le tienen que poner. Ay, no te puedo creer. Pero ya va a venir. Gustavo, muchísimas gracias por venir. Gracias, Gustavo. Gracias por venir. Placeres míos, nos vemos. Gracias. Muy bien, bueno, damos vuelta a la página. Ayer otro capítulo de Vivir.